Más razón La nueva selva Según tú, soy culpable de que esto haya terminado O eso es lo que vas diciendo en todos lados Pero nada más lejano a la verdad Me dejaste sin salida, con alarmas encendidas Pronto las corazonadas se volvieron obsesivas Pero debo confesar, yo recuerdo cada cosa que tú olvidas Si fuera yo, contestando los mensajes escondidas Que de cada tres palabras, diecisiete sean mentiras ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Si fuera yo La que pone miles cosas diferentes Ven y dímelo a la cara Si no dañaría tu mente Si rompieras las promesas Como existe desde siempre Solo queda una pregunta Si soy la mala realmente Según la historia que vendes, yo soy una posesiva Anda y cuéntale a esa gente lo que tú me hacías A mí ya no me importa lo que tú les digas Si la hiciera yo no aguantarías Y que no dudé de ti Pero no me das motivos Quiero ser feliz Es difícil es contigo Y como destrozaste lo que construimos Ahora solo somos enemigos Si fuera yo, contestando los mensajes escondidas Que de cada tres palabras, diecisiete sean mentiras ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Si fuera yo La que pone miles cosas diferentes Ven y dímelo a la cara Si no dañaría tu mente Si rompieras las promesas Como existe desde siempre Solo queda una pregunta Si soy la mala realmente Si fuera yo Contestando los mensajes escondidas Que de cada tres palabras, diecisiete sean mentiras ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Si fuera yo La que pone miles cosas diferentes Ven y dímelo a la cara Si no dañaría tu mente Si rompieras las promesas Como existe desde siempre Solo queda una pregunta Si soy la mala realmente No, 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 no Gracias.